Música Bienvenidos a Terra Chaco, anduvimos por Margarita Belén, hoy estamos completando el programa anterior de Margarita Belén primero lo que vimos en Colonia Benite para ser más preciso de frutilla la producción de frutilla en la zona, en la zona húmeda de la provincia hay unas 10-12 hectáreas en total que se está produciendo desde hace algunos años ya llegamos y hasta Margarita Belén porque allí nos encontramos con la gente de COPAP una cooperativa de productores apícolas con características muy especiales que además presta servicio y recorre todo el proceso de los apicultores chaqueños y ya nos vamos a programa genético El Mirador que ha culminado un año, yo creo que un año que va a quedar para la historia para ellos logrando absolutamente todos los objetivos que tenían previsto María Emilia nos cuenta de esa satisfacción pero además nos adelanta de la pasión y la tradición en marcha hacia el 2024, aquí en Terra Chaco Este es el último remate del programa genético, una agenda cargada, un 2023 la verdad con muchísimas experiencias, muchísimos nuevos desafíos y la verdad que estamos muy contentos culminando el último remate, el último gran remate, muy exitoso por cierto así que la verdad recontra contentos Genético El Mirador en realidad representa tradición y pasión en la ganadería es un gran equipo que conforma no solamente los cabañeros sino también atrás de ellos hay una gran familia apoyando, mostrando el ejemplo hacia los menores, hacia los más chicos y la verdad que bueno, es esto, Genético El Mirador es familia, es pasión, es tradición así que bueno, la verdad que muy contentos y bueno, se va culminando el año, cerrando con este remate y con expectativas ya pensando en lo que vendrá el año que viene El 2023 empezó con capacitación hacia los cabañeros, justamente acá en Zaparinqui, en Cabaña San Esteban y Doña Olga, después empezamos bueno, todos los desafíos de las exposiciones nacionales, Nacional Brasford, Nacional Brangus, Mundial, Expo Bras y la verdad que bueno, hemos participado y hemos estado ahí muchas veces sacando campeones de categoría, campeones, bueno en el último evento que fue Expo Primavera, sacamos en la reservada gran campeón, campeón conjunto y la verdad que bueno, eso nos motiva a seguir adelante y seguir con este desafío Tanto los integrantes del programa Genético El Mirador como los actores que hacen equipo destacan sobre todo el excelente trabajo en conjunto Considero que hemos hecho un trabajo en conjunto tanto con el programa Genético El Mirador con Miguel a la cabeza y todo el equipo de Madelán, bueno en este caso me toca a mí en todo lo que es Chaco, me toca a mí estar al frente y ser el responsable de que cada remate salga de la mejor manera posible pero hemos hecho un trabajo en conjunto como si fuéramos uno solo y eso creo que hay que destacar no solamente el trabajo que se hizo sino el esfuerzo de las cabañas en dar unas condiciones de venta de los reproductores que a pesar de los precios de la hacienda que no vienen acompañando a la realidad que deberían tener vienen dando muchas muy buenas condiciones y presentando una calidad y un producto en la pista realmente destacable Desde Madelán que es la firma rematadora hablan de modelos de negocios y el gran desafío de mantenerlos en el tiempo estamos hablando de Programa Genético El Mirador aquí en Terra Chaco Para nosotros fue un sueño cuando vimos esos toros acá en Pampa del Indio de tanta calidad individualmente tan buenos así que no tuvimos duda cuando nos invitaron a participar de otros remates ya más al oeste y este año concluimos con una cena show con venta de vaquillonas elite en la cabaña de Cristian Molder así que para nosotros es un honor que nos hayan invitado a participar de todo esto no tiene nada que enviarle a ninguna cabaña tienen un modelo de negocio distinto el desafío para ellos es sostenerlo en el largo plazo pero el nivel de toros es superlativo así que para nosotros es muy agradable, divertido ver como cada productor viene a buscar su toro, su producto a cada uno le gusta algo distinto así que se van todos contentos hoy después de este remate te digo sin duda equivocarme que hicimos de promedio en todos los remates alrededor de un millón y medio de pesos algo superior a la media de toda la región y bueno, eso es el fruto del trabajo en equipo de la generosidad con los plazos de las cabañas el servicio que hay atrás de este programa no solo el flete, el servicio post venta el acompañamiento, el asesoramiento al cliente, al productor todo eso es un trabajo invisible que me consta que hacen Miguel y su equipo Miguel Pigernus así que no tengo duda que eso la consecuencia de ello son los precios y la venta de todos los animales para Programa Genético del Mirador 2023 ha sido un año que quedará en su historia agradecer a la firma Maelan que me está respaldando y me está dejando soñar y concretar mis sueños a Tomás Bahillo a la cabeza Eric Gibbs, representante acá de Chaco a Gaspar, a Santi Busquets un artillero joven con toda la buena vibra con todo el futuro por delante realmente muy felices, muy felices de haber logrado lo que se logró y por supuesto de cumplir las metas Música Música Después del corte, la cooperativa de productores a pico la hace aquí en Terrachaco. La esperanza verde que la tijera pone a tus pies es reflejante. Desde el Ministerio de Trabajo y a través de un programa específico han llegado asistencia a la cooperativa de productores a pico la de Margarita Belén. En este caso, para una envasadora aquí en Terrachaco. ¿Qué es la cooperativa de productores a pico la de Margarita Belén? Bueno, para nosotros una satisfacción poder acompañar a una cooperativa de estas características con un emprendimiento que le va a permitir adquirir otra eficiencia y otra escala en su producción. Y la verdad que muy satisfecho. Es un producto de calidad, es un producto que está bien controlado, que está bien caracterizado, estimado, calificado. Así que le deseamos mucho éxito y felices de poder contribuir a través de nuestra agencia territorial, que hoy estuvimos también reinaugurando. Espero que esté presente junto a la producción de la economía popular, de producción nacional con trabajo argentino. Esa es la solución para la Argentina. Gracias. 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 Alimentación y Sanidad son los cuatro pilares fundamentales que se trabaja, pero siempre adaptado al territorio. No es una fórmula que bajamos del INTA a Buenos Aires, sino siempre adaptado al territorio porque cada territorio es diferente. Y hoy el principal problema sanitario que tenemos acá es la barroa, haciendo los monitoreos correspondientes en la época adecuada y después haciendo el tratamiento sanitario a fin de temporada, se trabaja bien, digamos. Pero es fundamental el monitoreo y los tratamientos porque si no tenemos muchos problemas de puga de colmenos. Auditorías permanentes de distintos entes derivan en certificaciones, incluso con firmas internacionales. Todo esto significa un plus que COPAP ofrece al mercado apícola de la región. Ya sea los productores orgánicos, acá que trabajan en la cooperativa, y a su vez la planta de esta acción, y fraccionados, periódicamente, anualmente, tenemos auditorías de SENASA, de Bromatología, de la certificadora, donde se van haciendo las diferentes auditorías que corresponden de acuerdo al ente que nos viene a fiscalizar. Pero constantemente tenemos auditorías. Todo este tipo de certificaciones te permite abrir mercados, porque puede haber, en una mesa de negociación, yo podría ofrecer al mundo la miel clara, la miel oscura. Nosotros lo que le damos es un plus, digamos, con la certificación orgánica, con la certificación libre de gluten, todo lo que es normativa HCCP. Estamos próximos, si Dios quiere, obtener el sello de alimentos argentinos para todo lo que es miel fraccionada. Son todos atributos de calidad que, cuando uno va y habla con un importador, abre el mercado, digamos. O sea, tenés más posibilidades, digamos. Yo, que tuve la suerte de participar en varias rondas de negocios, cuando vos le decís, tenemos HCCP, que miran con otros ojos porque saben que vos estás cuidando toda la inacudidad del alimento para que no se contamine en todo el proceso. Después del corte, frutilla es el tema en producción de frutilla, muy cerca de Resistencia, de la capital de la provincia, aquí en Terra Chaco. Valla en el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un sapucay. Lindo de más, la esperanza verde que la tijera pone a tus pies... Es reflejante... Algunos de los requerimientos de la frutilla tienen que ver con un suelo arenoso y mucha agua, aquí en Terra Chaco. El suelo que tiene que tener es un suelo arenoso, flojo diríamos, mucha materia orgánica, acá se puede, antes para preparar la tierra compramos estiércol de vaca que se traen de los matarifes, son álaga, se aprovecha mucho eso y agua si requiere mucha cantidad de agua. Es fundamental contar con agua. Más que en estos días son días calurosos, la evaporación es alta, entonces requiere mucha humedad. Tiene que estar constantemente húmeda la frutilla. Inclusive tuvimos problemas de agua prácticamente ahora porque tuvimos prácticamente un periodo de sequía prolongado, hace tres o cuatro años que no hay lluvias abundantes, independientemente de que ahora aparentemente está mejorando esa situación. O sea, pasamos de un exceso a otro exceso, así que constantemente tenemos que adecuar a lo que nos estipula el de arriba, la naturaleza y nos amoldamos a las circunstancias. Acá se hicieron, por ejemplo, un agua que viene de pendiente acá, cuando hay lluvia y se aprovecha, se hizo una especie de zanjón así y se lo toma con bomba y se lo trae. Y a su vez también se hicieron perforaciones, pero acá en esta zona tiene mucho hierro el agua. Y el hierro no es nocivo, diríamos, para la planta, pero sí es nocivo para el sistema de riego porque tapa la cinta de goteo. Constantemente se van acumulando mugre y suciedad eso y muchas veces deja que el agua no circule y se termina no pudiendo regar determinados lomos así. O sea, que constantemente tenemos que estar cuidando el tema del agua, por eso se saca el agua de perforación, se lo hace drenar 24, 48 horas para que se asiente el hierro y medianamente solucionar ese inconveniente en parte, diríamos. Además de frutillas, Ricardo Malviscini hace mamones y tomate cherry en Margarita Belén, Chaco. Y además de frutillas tenemos mamones, mamones también nos facilitó el ministerio de los plantines en su momento tamaño chico. Y bueno, el mamón que teníamos sí es muy procliva a las heladas, o sea, el ciclo se hace corto, independientemente de que este año no hubo helada. Por eso se ven los mamones en un tamaño más o menos grande porque la helada que hubo no lo terminó castigando que prácticamente le mata a la planta. O sea, cada una de las heladitas fuertes de un grado o cero grados directamente ya lo liquida totalmente a la producción y no es lo mismo, arranca de allá abajo y trae vuelta. Pero este año nos salvamos a Dios gracias. Y hacemos tomate cherry y unos pimientos, tomate cherry, pimientos y también tenemos intenciones a cielo abierto con media sombra. Verduras, pero nos está costando mucho llevarlo adelante porque ya las frutillas, por la cantidad de gente que somos, ya nos agota el tiempo de atención. Es muy difícil controlarlo, no se consigue gente, la gente que se consigue no hace lo que uno quiere muchas veces porque hay que, cualquiera que venga a trabajar, hay que estar encima para saber qué es lo que tiene que hacer. Y entonces muchas veces hacemos así como alternativo, que también cuando se comercializa la frutilla, la gente quiere todo lo que sea que se produce acá. Lleva, lleva huevo casero, lleva frutilla, si hay acerga, lleva cebollita verdeo, perejil, todo quiere la gente, todo lo que es fresco quiere llevar la gente. Y valora mucho este tipo de comercialización. Como en todos los cultivos, especialmente en la frutilla, cuando llega el momento de cosechar, por ejemplo, hay que cosechar, no importa si es 24 de diciembre a la tardecita o 1 de enero o 1 de enero. Y a veces el problema que tienen estos productores es conseguir la mano de obra necesaria, aquí en Terra Chaco. En este momento creo que estamos alrededor de 8, 10, 12 hectáreas o mucho. O sea, lo ideal sería incluir más productores, que la gente se sume y más extensión. O sea, pero de hace 10 años que comenzaron Roberto, Gellar y Pisa, que son uno de los productores más antiguos, comenzaron con porciones chiquitas de tierra. En estos momentos probablemente ellos tienen alrededor de 40, 50 mil plantas, alrededor de una hectárea. Nosotros acá el máximo que llegamos es a 25 mil plantas, un cuarto y medio, un poquito más, un cuarto de hectárea. Y otro impedimento grande que tiene es que la frutilla requiere mucha mano de obra porque la cosecha es manual. Entonces, y encima la frutilla no tiene día de cosecha. No es que uno dice, bueno, como un empleado no otro tipo que trabaja el luna a viernes, la frutilla hay que cosecharlo todos los días, el luna a domingo. O sea, mucha gente, la gente quiere, es imposible en los fines de semana conseguir gente porque tienen compromisos sociales, qué sé yo, cumplido en la familia. Entonces, bueno, ahí nos hemos forzado muchas veces a recolectar hasta nosotros mismos para no ver fundir la frutilla, ¿no es cierto? Para que se pueda recuperar una cosa que se está haciendo con tanto sacrificio. El polo de producción de frutilla en Chaco está en zona de humedales a pocos kilómetros de resistencia estratégico a la hora de la comercialización. Nosotros estamos en un marco de consumo muy grande que es resistencia. Toda la gente del Chaco, del interior, muchas veces emigró a las ciudades capitales como ocurrió acá en el Chaco. Entonces, inclusive acá en Colonia Genite era un pueblito de pueblo con poca gente. Ahora constantemente hay emprendimientos territoriales, de barrio, acá se agrandó considerablemente la gente que vino a vivir, a erradicarse. Se creó la autovía también acá, que eso ayuda mucho a desconjeccionar el tránsito. Entonces, muchas veces uno tiene una casa, un departamento que iba sin nada de existencia porque ya no hay más tierra para edificar, no hay más posibilidades que hay que hacer todo reunidamente. Y acá viene y disfruta de la naturaleza, puede tener un patio, puede tener una pileta, puede tener un jardín. Se busca un lugar donde haya consumo y poder adquisitivo. O sea, y de otra, el consumo grande se da en las grandes ciudades como Buenos Aires, cosas. Pero estamos muy alejados de eso, que las frutillas en ese caso antes venían muchas frutillas de Coronda, de Corrientes, de Tucumán. Y ahora como hay acá, ya se entra a aprovechar el mercado local, la producción local, que a su vez tiene muchas ventajas. Uno, porque da mano en obra, porque no hay costo de flete, porque la frutilla llega en una calidad muy buena en cuanto a que no se encuentran en estado de putrefacción ni nada. O sea, bien nuevita, diríamos, para su consumo. O sea, no tiene nada de distancia que recorrer. Realmente acá somos 10 kilómetros y estamos en resistencia. Gracias por acompañarnos. Pronto volvemos a esta pantalla y mientras tanto es en YouTube Terrachaco o en nuestros programas del rural.com, también Terrachaco. Hasta pronto. Gracias por ver el video.